Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Agradezco antes que nada la presencia de mi esposa María Eugenia Carreño, Chaparrita Amaro, como siempre te digo, sobre todo que tiene días de darte una cirugía en la columna, entonces aprecio mucho que me estés acompañando el día de hoy. Muchas gracias. A nuestro buen amigo, doctor José Narro Robles, secretario de Salud, en representación de nuestro presidente de la República, esenciado Enrique Peña Nieto, a quien le enviamos un cordial saludo a todos los guanajuatenses. Bienvenido nuevamente a Guanajuato. Muchas gracias, doctor. Gracias. Diputado Alejandro Navarro Saldaña, presidente del Honorario Congreso del Estado. Gracias, señor diputado. A todas las diputadas y diputados aquí presentes igualmente. Al magistrado Miguel Valadé Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Gracias, magistradas, magistrados. Igual aprecio su presencia. Nuestro buen amigo Graco, Luis Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Conago. Muchísimas gracias, Graco, por estar aquí. Y aprovecho para agradecer la presencia de todos mis hermanos y buenos amigos gobernadores. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte a todos. Han hecho un esfuerzo por estar hoy el día de aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente, agradezco la presencia del senador Fernando Herrera. Muchísimas gracias, señor senador. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Y a los senadores también aquí presentes. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecerle al diputado federal Marco Antonio Cortés Mendoza. Muchas gracias, Marco. Igualmente, a todas las diputadas y diputados federales aquí presentes. A el presidente de mi partido, Comité Ejecutivo Nacional, de Acción Nacional, a Ricardo Anaya. Muchas gracias, Ricardo, por tu presencia. La valoro en todo lo que vale. Gracias por todo. Igualmente, Humberto, Juan Elías, a todos los presidentes de los comités de los diferentes partidos políticos aquí en el Estado. Les agradezco a sus representantes. Muchísimas gracias su presencia. Agradecer en todo lo que vale a Edgar. Muchas gracias. Gracias, Edgar, que es el presidente nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, que aparte vive aquí en Guanajuato. Es un honor tenerte presidente a nivel nacional. Gracias, Edgar, y a todos los medios de comunicación. Aprovecho para agradecer su presencia. A mis padres, muchísimas gracias. Mi padre acaba de cumplir 90 años, hace aproximadamente 10 días. Le agradezco que haga todo ese esfuerzo, que esté aquí a mi madre. Muchas gracias. A tu buen amigo, Diego. A mi amigo, de mis padres. Muchísimas gracias, Diego, de los panistas de antes, de los panistas de a de veras, Diego. Me da mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, agradecer a Monseñor Afonso Cortés. Muchísimas gracias, señor rezobispo. A don Víctor Aguilar, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Morelia. Monseñor Benjamín Plasencia, también de la diócesis de Celaya. Agradecerle al representante del señor obispo de Querétaro, don Faustino. Un saludo, por favor, también a todos y cada uno de ustedes, amigas y amigos, empresarios, titulares de consejos, coordinadores empresariales, de organismos de la sociedad civil, de universidades, de las diferentes instituciones que tenemos en nuestro estado. A nuestros amigas y amigos, delegados de comunidades rurales, les dije, invítenlos, nunca se les invita a los informes. Y hoy, dije, el informe es para todos. Que vengan nuestra gente, las comunidades, de las colonias, que estén presentes aquí. Ellos representan de manera directa, de manera cercana, las inquietudes de cada uno de sus representados. A todo el público en general, me da mucho gusto saludarlo. Felicitar a nuestra Orquesta Orgullo Musical Guanajuato, de ocho que tenemos, que hemos implementado. Muchas gracias, chavos, niños, gracias por su presentación. A la Soprano, también. A todos y cada uno de ustedes, amigas y amigos, alcaldes, conselloras y esposas que nos acompañan en el de hoy, delegados federales. A todos mis compañeros de trabajo en el estado. A todos, amigas y amigos, sean bienvenidos a este evento. Agradezco, nuevamente, y de corazón se los digo, su presencia. Porque hoy, de frente a los guanajuatenses, quiero compartir los resultados de trabajo que hemos realizado todos, desde el gobierno del estado, en estos casi cinco años. Nos comprometimos a ser un gobierno con rostro humano y sentido social. Y lo estamos cumpliendo. Trabajamos por y para las personas, porque es la persona el centro de nuestras políticas públicas. Trabajamos para fortalecer a las familias. La familia es el eje rector de este gobierno. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Ahí se forman nuestros niños, las niñas, nuestros futuros ciudadanos. Trabajamos, por ende, para construir comunidad, con mejores condiciones, con mejores servicios para nuestras colonias, para nuestras comunidades, para nuestras ciudades. Con esta visión y con el esfuerzo cotidiano de todas y todos los guanajuatenses, seguimos entregando buenas cuentas. Tenemos una de las economías más fuertes de este país. Más guanajuatenses tienen empleo. Duplicamos los recursos para que las familias en el campo puedan producir más. Mujeres y hombres tienen igualdad de oportunidades. Trabajamos muy fuerte, sobre todo por el tejido social. Trabajamos también en la educación, que lo he dicho, es la mejor herencia que les vamos a poder dejar a nuestros hijos. Trabajamos también por la seguridad de ustedes, de nuestras familias. Mantenemos un Estado con finanzas sanas. Todo, todo con el firme propósito de mantener y fortalecer el tejido social. Sí, amigas y amigos, estamos cumpliendo. Claro que nos faltan más. Claro que en el día a día hay retos, hay desafíos que tenemos que ir superando. Pero estos resultados que hoy presentamos son gracias al esfuerzo de ustedes, de la participación de todas y cada una de ustedes, amigas y amigos guanajuatenses. También son posibles gracias a la confianza de los empresarios, de los inversionistas, de las pequeñas y medianas empresas, de la gente que en el día a día cree firmemente en Guanajuato. Por ello, tenemos que seguir trabajando de manera responsable para seguir manteniendo esa confianza. Una palabra que se dice muy rápido, pero que tarda años para afianzarse y generar la misma. Los invito a que me acompañen a conocer algunos de los avances que hemos logrado. Tenemos una de las economías más fuertes de este país. Esta región se consolida. Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis, El Bajío. Lleva un desarrollo importante, siendo Guanajuato una de las economías que también ha tenido mayor crecimiento. En estos cuatro años, tenemos un 6% de crecimiento sostenido año por año en promedio. Entre 2012 y 2015, el Producto Interno Bruto Estatal creció 17.3%. Actualmente, supera los 48 mil millones de dólares. Gracias a todo esto, subimos un lugar en el ranking nacional y hoy Guanajuato es la sexta economía del país. En materia de empleo, ocupamos el cuarto lugar como la entidad con más empleos que ha generado a nivel nacional. Y en la evaluación del Sistema Nacional de Empleo, que mide el éxito de las políticas públicas para atender a la población desempleada y subempleada, pasamos del lugar número 22 al tercer lugar. Es decir, avanzamos 19 posiciones en Guanajuato. Hoy Guanajuato también se nos consolida como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. Guanajuato es la única entidad que cuenta con siete armadoras en su territorio. Nosotros, y lo digo con mucha claridad, ya no competimos entre estados. Al contrario, nos complementamos los mismos. Hoy competimos como país, hoy nos fortalecemos como región. Por eso, hoy Guanajuato somos el cuarto estado con mayor producción de vehículos. Pero déjenme decirles algo bueno. De cada uno de cada cinco vehículos que se fabrican en México, son hechos en Guanajuato. Pero para el 2020, Guanajuato será el primer estado productor de vehículos a nivel nacional. Estamos cerca de ello, ahora con la venida de Toyota. ¿Esto en qué ha derivado? ¿Esto en qué ha derivado? Que más guanajuatenses tienen empleo. Una de nuestras prioridades siempre ha sido que la gente tenga trabajo, que tenga chamba, como dicen en el barrio, y estamos cumpliendo. El gobierno no genera empleo, siempre lo ha dicho. Nosotros lo que generamos son oportunidades. Nos toca generar precisamente las condiciones para que ustedes, los empresarios, los inversionistas, son los que inviertan y generen los empleos. Debo decirles que lo que va de esta administración en cuatro años y medio, llevamos 185 mil empleos generados. Esto quiere decir 45 mil empleos generados por año de manera sostenida. Este es un reto que hemos logrado y es histórico para Guanajuato. Jamás en la historia de Guanajuato habíamos logrado generar tantos empleos para ustedes, amigas y amigos guanajuatenses. Gracias por ver el video.